Con el objetivo de vivir el amor auténtico a través de una reflexión del magisterio de la iglesia como también de la ciencia pudimos convocar a jóvenes de colombia como también de algunos otros países y congregar aquí en la ciudadela de jesús en la ceja 300 jóvenes el congreso de jóvenes surgió para mostrar a los jóvenes una realidad diferente de la vivencia del amor y el de formadores para dar respuestas y orientación a los formadores sobre todos estos temas. La temática fue el amor auténtico, es decir, la temática general porque esto lo fuimos desglosando primero que es mostrar todo lo que se opone al amor auténtico y luego como esto se puede vivir en la vida de cada día entonces cómo se puede vivir el obviazgo, cómo se puede vivir en la sexualidad, qué cosas nos obstaculizan el mal uso de medios de comunicación, de redes sociales, bueno creo que fue algo bastante completo. La reflexión y la confrontación de estos contenidos que a través de los mismos ponentes, personas preparadas, competentes para ello y también personas de iglesia, discípulos del Señor pudieron contagiar en estos jóvenes el amor, el respeto, el cuidado de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Fue una experiencia maravillosa porque encontrar a jóvenes de diferentes culturas, diferentes ambientes se congregaron en torno al altar, a la eucaristía, en torno a la oración, en torno a la reflexión, en torno al compartir para decir que si nos unimos podemos entonces vencer todos aquellos obstáculos que se están presentando en una cultura del descarte. Bueno pues cuando iniciamos la organización del Congreso no era exactamente la misma lista de los que finalmente logramos traer empezamos buscando un perfil pues joven, joven para hablar a los jóvenes pero también un perfil que estuviera dentro de ese mostrar, esa solidez y algo diferente a lo que ellos suelen escuchar. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender Y ha hablado sobre la madurez de la personalidad, sobre las secuencias, las secuelas del hedonismo y también sobre la felicidad. Entonces, bueno pues en primer lugar que la felicidad es la aspiración de todo ser humano que la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que el proyecto personal de vida va funcionando relativamente bien y ese proyecto de tener cuatro grandes temas dentro que son amor, trabajo, cultura y amistad. Es una tetralogía. Que la felicidad absoluta no existe, que hay que aspirar a una felicidad razonable y que es una felicidad que tiene que ver mucho con que no nos equivoquemos en las expectativas. Luego ha hablado de la madurez de la personalidad que es cómo trabajar, cómo construir una forma de ser sana, equilibrada, madura y es una tarea artesanal, es una cosa fácil que se consigue de hoy para mañana y que consiste pues en tener una serie de ingredientes que dan lugar a que una persona sea dueña de su destino de alguna manera a pesar de las adversidades que puedan venirnos. Y finalmente ha hablado de cinco elementos que se dan hoy en la sociedad actual que son lo que yo he llamado en algún libro mío el hombre light que es el hedonismo, la entronización del hedonismo, el placer a toda costa, el consumismo que es tener, la permisividad que todo vale, el relativismo que no hay verdades absolutas. Y todo esto unido por el hilo del individualismo. Tuvimos un espacio de reflexión, de aprendizaje, sobre todo me quedó mucho en el corazón acciones concretas las cuales podemos emprender para enfrentar esta época de tanto desamor, de ideología de género donde nos quieren confundir a nuestros niños en su identidad. Bueno, la llamada está realmente primero a orar y segundo a transformar ese corazón en nuestra vida personal y en nuestras familias. Más allá de la fe, el sentido común indica que el derecho humano a la vida, que es el principal derecho humano, si nosotros no lo protegemos, si nosotros no buscamos su promoción, difícilmente podamos pretender vivir en una sociedad civilizada donde se respeten otros diversos derechos humanos. Hay como un orden preestablecido en esto y el derecho a la vida es el primero de los derechos. Este congreso nos dio también la oportunidad de formar a los padres de familia, sacerdotes, religiosas, docentes, personas que quieran ser formadores en la cultura de la vida para con sus niños y jóvenes. Bueno, en este encuentro nos hemos dado cuenta que los chicos están sedientos de la verdad. Y al ser humano, cuando uno le muestra la verdad, es capaz de distinguirla, de reconocerla y por eso de sentirse atraída hacia ella. ¿Por qué? Porque el bien atrae y la verdad es un bien. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a los jóvenes? Busquen la verdad, apasionense por ella, porque solamente en la verdad, que es un amor para siempre, van a poder ser felices, incluso también dentro del matrimonio, que va a ser duradero y hasta la muerte. Bueno, algo que es fundamental es el mostrarles la verdad absoluta. Y para eso hay que fundamentar, hay que argumentar, hay que exponer la verdad. Y la verdad de por sí enamora, cautiva. Entonces, es lo mejor que se le puede dar a un joven, por supuesto, o a un niño, pero de acuerdo a las características psicológicas de la edad, se irán adaptando, midiendo esos argumentos que se le presenten. No me vayas a matar, defendamos mis derechos, no queremos nadie a menos. Somos una voz que no se calla, no tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo, que el cielo nos llana a defender. Son el grito ahogado de su generación, un sueño latente, una idea de Dios. Y yo quiero ser la voz de los que no tienen voz, sus latidos son el pulso de nuestra canción. Somos una voz que no se calla, no tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo, que el cielo nos llama a defender. Estamos en una sociedad que ha perdido un poco el sentido de lo que debe ser la sexualidad y ha entrado en este mundo la sexualidad como un bien de consumo. Entonces el consumo de sexo se ha planificado a través de compañías muy potentes que ofrecen sexo a todas horas y el ser humano se destruye de esta manera. Es algo que da lugar a que una persona se obsesione con la sexualidad y en vez de ser la sexualidad una parte del elemento de la vida y del amor, se convierte en algo obsesivo que marca la cabeza y que la estropea, la destroza y en muchas parejas mayores de 40 años para arriba, la pornografía es destructiva. El noviazgo es una etapa de discernimiento en el que tú te demuestras a ti mismo y al otro que estás dispuesto o que estás al nivel para profesarle para siempre ese amor que dices sentir ahora. Como ya he dicho, es un discernimiento. Dentro de este discernimiento hay actos de conocimiento por los cuales yo puedo conocer a la otra persona. Por ejemplo, el diálogo, salir, observarlo, cómo es el trato de él con las demás personas, con los amigos, con sus padres. Y también hay componentes que van a bloquear este conocimiento y por tanto este discernimiento. Dentro de ellos entran las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son hermosas, son bien vividas. Una correcta comprensión del amor verdadero, del amor auténtico, es la base de por qué nos podemos sacrificar de una manera tan radical en la defensa de la vida, en este tema tan apasionante. Es una oportunidad para mostrar que los jóvenes, aceptando la invitación del Papa Francisco, pueden soñar, pero para ello hay que respetar el precioso don de la vida y ayudar a muchos otros jóvenes que se encuentran de pronto sin esperanza, sin sueños y especialmente aburridos de la vida. A un chico joven cuando le preguntan qué quiere ser cuando sea mayor, dice quiero ser feliz. La felicidad es un resultado, no es una priori, es una posteriori. Y la felicidad consiste en cómo he ido trabajando yo los grandes temas de mi vida, de qué manera. Entonces ahí entra la voluntad. La voluntad se considera hoy en la psicología moderna que es más importante que la inteligencia. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Y la voluntad es una llave multiuso, vale para la felicidad, vale para el amor, vale para el nivel profesional. O sea, es una llave multiuso. Como personas debemos sacar la oportunidad de comprender temas, digamos del aborto, de la sexualidad y por supuesto del amor auténtico, que es lo que nos habla el Congreso. Muchas veces estamos como metidos en nuestro propio mundo, no nos damos el espacio para documentarnos, para entender qué está sucediendo, cómo se está desvalorizando la sociedad, cómo nos estamos dispersando de lo que es realmente bueno. Entonces me parece que este tipo de eventos te permiten llegar a eso, a conocer, a mirar la vida como Dios quiere que la veamos. Fue un evento muy dinámico, muy interesante, profesionales en muchas áreas, creo que aprendimos mucho, muchas experiencias. Fue un evento muy interesante, creo que se deben de repetir eventos mucho más seguidos. Necesitamos formación, mucha formación, la sociedad necesita mucha formación en este campo. Antes que nada ha sido un regalo maravilloso de Dios, de María, de haberme permitido vivir este congreso los tres días. Ha sido maravilloso, de un aprendizaje enorme, mucho conocimiento de todos, de las personas que han venido a exponernos, de los compañeros con los que hemos compartido. Ha sido muy satisfactorio todo lo que hemos vivido. Creo que no es fácil en nuestra sociedad porque no nos lo muestran, pero si el amor auténtico es algo que viene de Dios y que lo podemos vivir en él, creo que podemos encontrarlo acercándonos a él y sobre todo con el ejemplo y la vivencia de personas que lo vivan. No me dejan decidir. Les felicito, queridos jóvenes, por haber participado en este encuentro. Son oportunidades y son gracias de Dios que permite, pero con responsabilidad. O sea, ustedes han recibido y de eso se trata, siendo joven, de ir por la vida recibiendo, 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 creciendo, enriqueciéndose, para después poder estar bien formados en el campo del entregarse, del hacer cambios en la sociedad. Y eso es importante para la salvación del mundo. Para los jóvenes les diría que es posible vivir el amor, un amor que dura, que no se acaba, un amor fuerte, a través de una entrega, que es posible ser feliz hoy. Y para los que no son jóvenes o que están a cargo de jóvenes, los formadores, que seamos irradiación de ese amor, que llevemos ese amor donde quiera que vayamos para que podamos hacer a los demás partícipes de él. Y esto, pues que lo vivamos a través de nuestra entrega al hermano que tenemos al lado. Fue un gusto haberlos visto todos estos días aquí. A todos los que no han venido, igual quiero agradecerles su apoyo desde otros países. Yo creo que lo que hemos pasado en nuestro país, en Argentina, este año, ha sido motivo de oraciones de mucha gente alrededor del mundo. Y realmente lo agradecemos. Para nosotros sentir que no estábamos solos frente a este monstruo que estamos realmente enfrentando ha sido muy, muy valioso. Y el mensaje es de aliento que todo, todo genocidio, toda tragedia que ha vivido la humanidad, en la historia de la humanidad, así como ha tenido un comienzo, un momento de mucha intensidad, también ha tenido un final. Yo creo que estamos en el principio del final del aborto. Solo hay que tener esperanza y fuerza para poder resistirlo y creemos que lo vamos a ver caer. Bueno, para todos los participantes de ese congreso que nos invita a vivir un amor auténtico, les quiero decir e invitar a que nos dejemos tocar el corazón por Cristo, a que pongamos de primeras la oración para que sea el Señor que a través nuestro obre en el mundo, ayudándonos a hacerlo todo, cada cosa por insignificante que sea, con amor. Somos una voz que no se calla, no tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarás gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender. Somos una voz que no se... Hagamos todo con amor, porque estamos vivos, nunca off. Y no olvidemos que estamos vivos, nunca off. Bueno, desde Argentina todos podemos decir que también estamos vivos, nunca off. Siempre vivos, nunca off. Vivamos para el Señor. Vivos, nunca off. Bueno, no, digamos sí a la vida. Vivos, nunca off. Vivos, nunca off. Regalo que el cielo nos llama a defender. Somos una voz que no se calla, no tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender.